Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video del juego básicamente más random de la historia Cuando uno hablaba de supercampeones, esos dibujos que hacían 1500 metros corriendo y recién pateaban Bueno, este juego es peor que eso porque lo van a ver a lo largo del juego Pero hoy voy a hacer otro momento retro asociado a los juegos de fútbol para poder traer este tipo de encanto Que realmente estoy muy contento de volverme a encontrar con Oliver porque esos dibujos me cansé de verlos Antes de comenzar, recordá el sorteo de FIFA 18 en la descripción Ahí está, este es como el entrenador, Roberto, Roberto se llamaba Bien, Robert, querido, y ahí está Oliver, Zubatza El juego arranca con Oliver jugando en San Pablo, ¿eh? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino el rojo? ¿eh? Jugando en el Libertadores Me volvía loco, hermano, ¿por qué Brasil? Roberto me pide que quiere un triplete No es difícil meter triplete con Oliver, ya lo van a ir viendo a lo largo del juego ¿Me quiere presentar a alguien, Roberto? ¡Preséntamelo, Roberto! ¿Quién es esta niña? Yoko Kagatigri, y voy a ser su manager Ya en esa época había manager y mujer ¡Raro el juego! Y arranca el partido, chicos, ¿eh? Ahí está, claro, claro, Oliver, te falta un ojo, hermano Te falta un ojo ¿Era el cuarto? Lo ves acá Ahí está, vamos a buscar directamente, vamos a jugar un pase Y vamos con el 9, vamos acá, vamos ahí Pimba ¿Ves? Vos das un pase al 9 Estoy rodeado, ¿y acá qué puedo hacer? Vamos a intentar tirar un pase buscando a Oliver A ver si llega el pase o me interceptan Me interceptaron, hay que recuperar, la puta madre El pase, a ver si llegamos ¡Bien, hermano! Vamos a darle un pase al 6 Le damos un pase al 6 Bien Acá, rápido, pase a Oliver Que voy a romper el arco La tenemos con Oliver y de acá gatillamos Mirá lo que es este tiro Tiro bananoide Porque mirá la pelota, ¿eh? Mirá, bola, bola, viste Casi la rompo Ole, al primero Deberíamos meter el primer gol Ahí, faltan dos Quiero el hat-trick A uno lo voy a mandar a bloquear Y al otro a cortar el pase Yo creo que voy a poder recuperar Te soy sincero Me la metió a uno Me la metió a uno, tiró el pase A ver acá No, no pudimos interceptar Ojo, que va a quedar mano a mano ¿Dónde están? Uh, ese wanchu hermoso No me digas Con puño A ver si la podemos sacar con el puño Bien Hermano Bien A ver acá Bien, Bruce Contra rápida ¿A dónde? Pase al once Que está solito acá Rápido al once Bien acá ¿Chicos vieron alguna vez Un gol de atrás de mitad de cancha? ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? Yo dejo el joystick en mano Es cero mérito mío A ver si podemos, ¿eh? A ver No, a este le rompí el pecho Ese no juega en su puta vida De atrás de mitad de cancha, maestro De atrás de mitad de cancha ¡Lo tengo a Oliver! Es increíble este chabón 12 minutos Falta un gol para el hat-trick Dale que se puede Hay que recuperar rápida la pelota Vamos a tratar de tapar el De cruzar acá Ojo que va a gatillar Oliver Ojo Que no pase Puño Chicos, me parece que nos pueden Vienen el arquero Vienen el arquero Y ahora sí Contra Miren lo que es esto Esto es lo más bizarro de la historia No hay upside Entonces se la tiro acá al nueve Y me voy Porque no hay upside Es pero lo más ridículo del mundo Y me voy solo Me voy solo 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 Al gametearnos al arquero Ahí está Ahí me sale el arquero No hay ¿Y qué quiero hacer? Esto es buenísimo No, no Me lo quiero driblear al arquero A ver si lo puedo gametear Me rompió Me cago A ver Solo contra el arquero Uy, se viene la noche chicos Se viene la caca Spider-Man Pase acá Mirá Tengo casi tres jugadores en upside Casi Ahí está Mirá Vamos a un gol de chilena chicos Pase a Oliver Vamos que pasó el primero Y ahí viene Oliver Mirá esto Porque es más fácil Tirar chilena acá Que en el FIFA Tiramos chilenazo ahí Y a ver Adentro hermano Soy una máquina Soy una máquina Tricota 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 Ojo Atajará de nuevo No, voy con el puño El puño viene dando mucho resultado Vamos puño Ahí está Ahora sí Ahora sí Podemos tirar Vamos a tirar un pase Bien Oliver Acá Mirá el pase que te meto Bien Y me voy solo Vamos de nuevo por la gambeta Drive Vamos con el drive Me lo tengo que serruchar Chau chau barquero Chau chau Gatillo Estoy solo contra el arco Este equipo Este equipo juega de verdad Entra al área Pase ¿A quién? Ahí Al 10 Ahí A ver si puedo tirar No me digas Si es tan fácil Yo quiero dos chilenas Oliver Es crack Oliver Es el musa Del family Ojo con la animación Porque vamos a verlo Llevar la pelota Como le pidió Roberto Antes de empezar el partido Y a ver si este tiene un lindo tiro Y acá que hacemos Acá hay No, no, no Tiro Se viene No Esa volea divina Adentro 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 Los super campeones Ganan Gustan Y golean Cabezazo Palo Acá también los palos No, no Tiro Tiene que entrar Tiro Ah Sale a cortar el arquero Ojo Pero Saltaron a cabecir Maestro Terminamos el partido Me vuelvo loco Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo a Oliver Cómo se lleva el balón Realmente En gráficos En este aspecto No tiene nada que envidiar la FIFA Pero Ha sido un hermoso Momento El que hemos vivido Cabo Oliver Genio Crack Figura No sé cuántos goles metí Perdí la pelota Pero se lleva la pelota Perdí la cuenta Cuántos goles metió Pero la pelota Se la lleva Amigos Espero que les haya gustado Este juego Me gustaría que en los comentarios Me pongan Tema de recuerdos Y qué otro juego retro De fútbol Quieren ver Nos vemos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!